Hola amigos de la Puerta de Suertes y bienvenidos a un vídeo más donde vamos a ver las patatas que plantamos, bueno que plantamos no, que regamos hace exactamente 26 días si os acordáis la regamos el 1 pues hoy estamos a 26 bueno si yo digo exactamente serían 25 días, pero bueno que sí, 25 días bueno la cuestión es que vamos a ver las patatas, antes de nada les voy a enseñar como siempre empiezo yo sé que al dar, he atajado como de costumbre porque aquí la gente es muy vaga y nadie ataja hoy es verdad que es el día de la tanda, por una vez puedo ir a regar el día que me toca pero bueno, si no me toca eso tampoco me importaría mucho así que bueno, voy a enterar las patatas y luego voy a hacer unos cuantos comentarios y luego después de este vídeo voy a subir otro vídeo del riego que bueno no sé cómo se subirá, no sé si al subirlo se subirá primero este y después el otro pero vamos que debería subirse primero este vídeo y después el del riego a lo mejor se sube al revés porque esto va como quiere pero bueno, para que lo sepáis y bueno las patatas lo son cocinas como siempre la verdad es que todavía no tengo el motocultor para poder subir la tierra entonces qué pasa cuando entra el motocultor y la tierra que está muy dura entonces pues tengo que darle un riego y ya a las dos semanas, a la semana perdón, no creo que haga falta dos semanas a la semana ya cuando se pueda trabajar que esté buena pues ya pues se lo subo pero vamos que tampoco pasa nada aquí tenemos los, este es un árbol de lima lima dulce parece que está pequeñito pero no la verdad es que me voy a dar cuenta que tiene flores este es su segundo año aquí no, su segundo no, perdón su primer año y ya tendrán sobre un año, creo que los planteen abril me suena que están por ahí por abril y bueno nos plantea raíz desnuda y no crecieron mucho durante el verano durante el invierno crecieron menos pero ahora ya en primavera ya están echando ya como tienen raíces y van tirando bueno, ya podemos ver por aquí indicios a ver si estoy enfocando sí, estoy enfocando patatas por aquí patatas por aquí por ahí por ahí hay más esto voy a poner un ejemplo por aquí también voy a dejar más patatas por aquí hay otra perdón, por aquí no hay ninguna esa sí por aquí hay otra ahí sí, aquí también aquí también ahí ahí aquí ahí tenemos más vamos, que van asomando en definitiva aquí si os sumáis me dais y bueno si os acordáis la verdad es que no sé por qué nació un surco antes que el resto hice otro vídeo fijaros cómo está ese surco aquí ya vamos que esto ya increíble la verdad es que han salido cuatro patatas cuatro plantas van a tirar bastante aquí más de lo mismo bastante reído en este surco por cierto aquí más más y bueno ahora aquí tenemos y hay más la verdad es que están bastante bien están saliendo todas te riego que saldrán más me hubiese gustado aportarlas antes de que hubiesen nacido pero bueno es que no va a pasar nada si se tapan un poco enseguida van a salir otra vez no pasa absolutamente nada para aportarlas a mano la gente lo suele hacer cuando ya están medianas pero para aportar al tractor o a motocultor pues freírselo cuando están todavía sin nacer pero bueno en fin da igual bueno ya ahora me ha pasado lo del vecino que también tira patatas pero es que a mí me gusta criticar un poco bueno entre comillas criticar no tampoco voy a ser una persona que critique yo simplemente digo lo que lo que es y ya está bueno aquí para empezar ya estoy viendo una patata por ahí fuera la voy a poner ahí medianamente no sé por qué está así así que empezamos más y aquí lo que me mosquea de este hombre excepto un rollo un surco muy finito finito porque por aquí ya veo yo que no es nada por ahí un poco más gordo más grueso perdón y por ahí unos surcos bastante buenos nada es que me voy a meter con algunos surcos no con todos no es que uno me ha pegado un poco el barro y aquí tenemos más de lo mismo la verdad es que están en general bastante bien plantadas este día tienen los surcos subidos así que con eso no me puedo meter porque yo todavía no los tengo aquí lo que no entiendo es por qué tiene esto así bueno sí que lo entiendo pero que podrían haberlo hecho haberlo retocado un poco mejor la mano aquí tiene uno súper grueso y luego aquí tiene otro y aquí tiene otro voy a poner el pie para que lo veáis que está prácticamente alrededor del suelo es un mini surco vamos que es una mierda pero es una mierda es una mierda asquerosa pero se me había olvidado que estaba en un vídeo disculpad el vocabulario y ahí hace unas curvas un poco raras lo que digo en general están bastante bien los surcos quitando que se le hayan quedado algunas patatas como esto por ejemplo aquí que se ven descubiertas ah mira aquí tiene una que está enraizando no está muy bien cortada pero bueno está un poco cola aquí con moho pero bueno eso no tiene por qué afectar la voy a devolver porque no quiero yo que se quede esto aquí fuera ya está la verdad es que sí ya veo yo que hay algunas porque las patatas en general son buenas en general no quiero contradecirme en general son de un ojo que me he equivocado perdón son de un ojo por lo que esta sí que agarra el ojo pero ya habéis visto que no tiene más ojos si falla ese ojo no sale plantado por eso a mí no me gusta ese sistema y bueno a ver esto no es lo que creo ¿no? no bueno una vez que me estaba tirando otra patata por ahí arriba y digo yo voy a poner a plantar la única crítica que tengo a hacer este agricultor es que tiene los laterales que son bastante más finos que el resto las curvas que ha hecho ahí eso da igual porque a veces el tractor es para que no se puede manejar yo hubiese retocado ese que se ha quedado un poco más fino a mano y bueno cada uno que lo planta como quiera y bueno haremos la comparación de lo suyo y lo mío para ver cómo va la cosa vamos a sumarnos en acequias es que como están regando pues por eso a mí me gusta más regar en plan ilegal porque no tengo que esperar absolutamente a nadie yo estoy muy nervioso para esto a mí me gusta llegar y que el agua está arriba pero bueno en fin y bueno voy a finalizar este vídeo ya diciendo bueno diciendo si lo he dicho bien voy a terminar este vídeo y voy a decir antes de de terminar dos cosas la primera como ya he mencionado que en el próximo vídeo voy a subir hoy mismo habrá una segunda parte sobre el riego ya veremos el riego también en el próximo vídeo también voy a mencionar que después del vídeo del riego el próximo vídeo va a ser un riego un vídeo perdón como estoy mezclando yo y las cosas el próximo vídeo después de este del riego que voy a subir voy a hacer uno yo creo que será la semana que viene sí sobre el cultivo del almendro explicaré diferentes cosas sobre el almendro porque voy a poner almendro y también voy a subir hoy si puedo otro vídeo sobre los frutales que tengo aquí en el web vale eso es todo hasta el próximo vídeo amigos